Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya se los había prometido y ya lo vieron en el título Esta cosa que estuvo bien chido y que fue comentada y compartida por muchos de ustedes Es un videíto que hice de forma muy improvisada y que me dio el pretexto a través de este ejemplo Agradecer toda la bendición, toda la buena onda, todo el pinche cariño que me dan cada vez que me ven Y los que no me ven en persona, pues me ven aquí en los videos, entonces pues bueno, a todos ustedes gracias Y sí, esto sucedió en Las Vegas hace unos días Acabo de ver un chavo con la máscara del escorpión, vamos a saludarlo, vamos a sorprenderlo Ahí está ¿Cómo pasó? ¿Cómo se armó? Ya lo sabía este cuate qué pasó antes después De eso y de otras experiencias con fans se van a enterar este día Pero sí, estaba en Las Vegas, estaba en las peleas de la UFC Y en eso, pues como es común, te encuentras a gente, sobre todo mexicanos Que van a los estadios y a los eventos deportivos sobre todo Pero en general, gente que va con máscaras de luchador Porque pues bueno, una de las cosas que le da identidad a los mexicanos en el mundo Que los hace únicos es justamente eso, que un luchador tenga máscara Y hay grandes exponentes de la lucha libre a lo largo de la historia Y pues por circunstancias de la vida, yo me he colado Y el escorpión dorado se ha convertido en un recurrente en las caras Y en el pensamiento de los fans y de los mexicanos que van ahí a echar desmadre Y que pues se quieren vestir de algún luchador Ya les he dicho, como comentario adicional, yo lo sé El escorpión mismo dice que no es luchador, es un superhéroe Pero bueno, la referencia es esa Y entonces esa situación que existen estos cuates que van y se presentan a los lugares A los mundiales, a los partidos de béisbol, a los partidos de fútbol A las peleas de box, de lucha, etc. Que tienen mi máscara, pues yo cada vez que los veo me honra cañón Y me hacen sentir bien chido, ¿no? Porque teniendo la posibilidad de comprar la máscara que sea Aunque ni siquiera sea original Pero teniendo la posibilidad de portar la máscara de cualquier personaje Escogen al del escorpión y eso es algo cabrón Además, pues se junta esto que sucedió el video que les voy a mostrar Que les voy a describir Pues se junta con el hecho de que yo soy uno de los únicos que puede hacer eso Porque la identidad del escorpión dorado es el secreto peor guardado en la historia del internet Entonces, pues todo el mundo sabe qué pedo, ¿no? No es como que sea una identidad secreta Como es el caso de todos los enmascarados que luchan Obviamente, pues ellos guardan muchas veces justo ese rostro Para que no se muestre en público Entonces, yo teniendo estas libertades, esta posibilidad Voy saliendo de esas peleas Y veo ahí a lo lejos que se encontraban dos cuates con máscara de luchador Yo iba caminando y así apliqué mi vista periférica y de águila Y me di cuenta que una de las máscaras era la del escorpión dorado Y entonces dije, güey, o sea, no me ha visto No me he tomado foto con ninguna persona que traiga máscara Obviamente, dentro de la arena, dentro del lugar donde se dio el evento Me pidieron fotografías, pero no me topé con ningún cuate con máscara Entonces dije, este cuate no me ha visto Y si me vio, me vio de lejitos Porque obviamente, a lo mejor, algunos sabían que estaba allá por las publicaciones que hacía Pero el punto es que este cuate no me había visto De hecho, él pasó y lo vi Que estaba ahí echando desmadre Que se tomó incluso alguna foto con gente Que se les hace curioso toda esta parte de las máscaras Y entonces dije, bueno, lo voy a alcanzar Y le voy a pedir una fotografía Y yo como fan, ella que me vea y se sorprenda Entonces, pues dicho y hecho, agarré vuelo Y fui directamente con este cuate Y de repente, lo bueno es que empecé a grabar desde antes, ¿no? Acabo de ver un chavo con la máscara del escorpión Vamos a saludarlo, vamos a sorprenderlo Ahí está De repente, justo antes de que yo le pidiera la foto Este güey voltea a verme Y empiezo a hablar luego, luego Pero, o sea, fue el impacto más rápido de lo que pensé Yo pensaba como que hacerme selfie Y que en el teléfono a lo mejor él me viera Y entonces ya, este, descifrara y se sorprendiera Pero me vio desde antes así de frente Y el güey estaba, pues, extasiado Estaba muy emocionado Y esa emoción se contagió cañón O sea, yo pensé que a la hora de leer sus comentarios Pues me di cuenta del momento tan mágico que era Para todas las personas que pudieron ser testigos A través de este video Porque obviamente para mí lo es Que me dé una persona desconocida para mí Ese nivel de cariño Es algo cabrón Y no tengo palabras para agradecerlo Y para explicarlo Y yo obviamente, pues, lo viví Y al sentir la mirada de este cuate La sonrisa Ver cómo se le salían las lágrimas Ver cómo me abrazaba con esa efusividad Pues es algo bien chido Pero a la hora de yo subir ese video Y leer las reacciones de todos ustedes Pues dije, wow, o sea Si es algo bien padre, güey No es algo que nada más viva en mi ego O en mi percepción En algo que nada más me corresponde a mí Sino, pues, es una sensación chida Igual, obviamente, es un detalle Es un instante en la vida de él Es un instante en la vida mía A lo mejor alguien podría decir Pues no afecta, no beneficia No pasa nada que haya tenido ese momento Pero a la vez pasa mucho Ese tipo de detalles Yo recibirlo está bien chido Y yo al ver su reacción Pues también supongo Que fue algo chido para él No es como que sea muy común Que alguien Que alguien que se dedica a hacer esto ¿No? Hacer como cosas públicas Vaya y se tome foto con un fan Le pida foto a un fan Eso no sucede ¿Por qué? Pues porque ningún fan va por la vida Con un letrero diciendo Soy fan de tal persona Pero aquí era muy evidente ¿Me explicó? Y entonces, pues, me ayudó Que yo pasé un poco desapercibido Entre toda la multitud Y al verlo Pues entonces pude llegar ahí Sin que se lo esperara Ese tipo de momentos No suceden muy a menudo Y se pudo lograr Y como se los digo A la hora de leer las reacciones Ahorita leemos un par Vi que ustedes Pues también se emocionaron con él Esas lágrimas que ustedes vieron Y esas sonrisas Y ese abrazo Ustedes dijeron Wey, esta poca madre Que chingón que lo hiciste Yo hubiera estado igual Que detallazo, etcétera Aquí están los comentarios Wey, wey 36 mil likes Este video Hasta el momento que estoy grabando esto Tiene más de 400 mil visitas Y ya, pues, ponen ahí Algunos que increíble Que padre Es un fregón Que chido Que cabrón Ver el caniño que te tiene la banda Bien merecido Lo tienes Eres un gran ser humano Humildad ante todo Yo emocionado también Que abrazo tan amoroso te da Genial Sacarle la felicidad A alguien así No tiene precio Esta es tu paga El dinero va y viene Pero que la gente Reconozca tu carrera Y tu trabajo Vale completamente la pena Etcétera, wey O sea, hasta se me hace tantito nudito en la garganta Porque sí O sea, este tipo de cosas Lamentablemente Pues son contadas Con los dedos de una mano Pues porque no se puede dar Tantas veces como yo quisiera Por todas estas circunstancias Que les estoy diciendo Pero que haya tenido yo La posibilidad de vivirlo Estuvo bien padre Que me haya nacido en ese momento Que este cat se haya emocionado Pues estuvo bien cool Ahí estaba O sea, le estaba emocionado Pero también la gente que iba con él No sé si eran sus amigas Sus hermanas Sus novias No sé Están un par de chavas ahí también Y estaba otro cuate Con la máscara del Dr. Wagner Y bueno Estaban las chavas gritando de emoción también El great me pidió fotos Obviamente me tomé Las que quiso Después ellas se tomaron fotos también conmigo También el otro cuate Que este vestido De la máscara del Dr. Wagner también Yo ya tenía que irme a otra grabación Tenía que ir a cenar etcétera Pues él también ya iba a agarrar rumbo Pero me tomé ahí unos cuantos minutos Para platicar con ellos Tomarme estas fotos que les digo del recuerdo Y ya cada quien siguió su camino Como si nada hubiera pasado Y dije Wow, tengo aquí un momento bien cool Que espero que de esta forma O de otras tantas Tenga la oportunidad de seguir haciéndolo ¿No? Hace relativamente poco Cuando estaban en este partido Estos partidos súper reñidos La selección de béisbol de México Había un cuate también Con la máscara del escorpión dorado Y todo el mundo me lo empezó a mandar Porque estaba súper emocionado Echando desmadre Lo entrevistaron en cualquier cantidad de televisoras Era un fanático de México De la selección de béis de México Pero con la máscara del escorpión también Y también tuve la oportunidad de decir Güey A ver qué padre Que este cuate Pues haya echado desmadre Y que se haya visto en toda la transmisión Quiero regalarle una máscara Son esas cosas que No puedes hacerlo con todos Pero en el momento Siempre digo Tengo una frasecita Una de las tantas frases Que me voy como tatuando Para que las tenga bien presentes Nunca Y se las comparto Para que si ustedes la quieren adaptuar Van Nunca te detengas Ante un impulso de tirar buen pedo En el momento que te nazca algo Hazlo No importa quién seas No importa si No te dediques a nada público Sino tú estando en el día a día Güey Si te nace Ayudar a alguien Ayúdalo Si te nace Decirle un piropo chido A un güey A una chava Lo que sea Hazlo Si te nace Ayudar No sé Güey O sea Hay tantas formas Tan absurdamente sencillas Que hacen la diferencia Pero que muchas veces Nos quedábamos con las ganas Nunca les ha pasado No sé si les ha pasado A mí Un par de ocasiones Me sucedió eso justamente Y me quedé con las ganas De ayudar Me quedé con las ganas De decirle tal cosa Me quedé con las ganas De tirarle buena onda A tal persona Lo que sea Y por qué no lo hice ¿Qué me costaba? Me costaba un minuto de mi vida Cinco minutos de mi vida Diez minutos de mi vida Y entonces empecé a hacerlo Y entonces bueno Ya lo hago a nivel público Y a nivel privado también Pues esto de la máscara No lo sabía Este cuate pues obviamente Me etiquetó Lo vi Le escribí Y le dije Güey te voy a regalar una máscara Después ya me pasó su correo Pues de repente Me clavaba en otras cosas Pero ahí estaba este cuate Hola Hola ¿Cómo estás? Hoy me dijiste que te escribía Ah sí güey A ver pásame tu dirección Y entonces ya Como pude Le mandé una máscara Hasta Miami Entonces se la mandé Y también hizo un unboxing Y se la mandé firmada obviamente Y ya Seguramente ahí lo veremos En algún partido del Inter Miami O sus anexos Lo que suceda por allá Pero pues es parte de De decir Güey Gracias por dejarme ser parte de tu vida Aunque parezca eslogan De tienda departamental Gracias por dejarme Ser parte de ese día a día Por dejarme Entretenerte Darte una reflexión Este Sacarte una sonrisa Algo Ustedes lo han visto Ustedes tú que me estás viendo Quien seas Porque han sido varios Te has acercado Y me has dicho Gracias porque me ayudaste En algún momento En el que yo no lo estaba pasando bien A través de tus videos Me sentí mejor Sin entrar en ningún detalle Pues bueno Cuando me dicen eso Me impacta de tal forma Me dan todavía más razones Más allá de mi cansancio Más allá de lo que yo Pueda estar pasando en el día a día Digo güey Seguramente esto que voy a decir Seguramente esto que voy a hacer Seguramente este chiste Seguramente esta palabra Seguramente este buen pedo Le va a repercutir a alguien Y ya con eso Aunque le vaya perfecto al video Aunque no le vaya tan cabrón al video De todos modos Ya con eso Estoy pagando Mi lugar en este planeta Porque si estamos en este planeta Ya estamos para compartirlo Y para ayudarnos entre todos Se escucha bien cursi Pero es bien real También subí el video En el perfil del escorpión Y les leo un par de reacciones Que hubo de parte de la gente Hermoso Si soy cada vez que te veo Didel Pérez Aplausos Que gran persona eres Guau Hasta yo me emocioné Que lindo A mi también me ha pasado Y se siente bonito Sentir el cariño de la gente También un abrazo Que buen detalle Que bello Que te expresen su cariño Y admiración de esta forma No te soltaba Y así Si te diste cuenta Que hasta lloró de la emoción Hasta contagia su alegría y emoción Yo sé Que no es como que Tan fácil Entrar en el corazón de la gente No es nada fácil Es imposible De hecho Caerle bien absolutamente A todas las personas Pero A lo largo de la vida Pues cuando Lo chido de tus amigos Es que no tienes que Explicarles quién eres Eso me encanta Y ya ustedes y yo Nos hemos vuelto amigos Aunque algunos Nunca los haya visto yo En persona Y entonces no tengo Que explicarles quién soy Y cuando te portas Como eres Y no tienes que Estar recordando Qué hiciste Y qué no hiciste Yo me sorprendo a veces Cuando otros Otros compañeros De la vida pública Pues han tenido sus etapas ¿No? Y cuando yo les digo Que los conocí antes De que yo fuera famoso O que los conocí Hace 10, 15 años Me preguntan ¿Me porté bien contigo? Así como diciendo Me acuerdo que en esa época Yo andaba de nefasto ¿No? Esas personas Como que recordando eso Yo digo Sí, todavía no te preocupes ¿Para qué güey? O sea, yo no guardo Como resentimiento Pero me siento bien contento De no tener esa preocupación Yo siempre me he portado Chido con la gente Siempre le respondo Con la misma moneda Y no tendría por qué Hacerlo de otra forma Pues hasta aquí El anecdotario de este día Espero que les haya gustado Y ojalá nos topemos En la calle Ojalá nos topemos En alguna parte del planeta Porque sí Este trabajo me está llevando A lugares súper random Y sí Desde los más glamurosos Hasta los más terrenales Seguramente Ahí nos vamos a topar Y me va a dar un chingo de gusto Poderte estrechar la mano Darte un abrazo Darte una foto Platicar unos cuantos segundos Aunque sea Y seguir compartiendo Eso sí Todos los días Todas las semanas Todos los meses Todos los años Vídeos contigo A través de todas mis redes sociales Que aquí están Todos mis canales Que ya te lo sabes Mientras tanto Vámonos Que hay que espantar Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!